Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban este saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Sacra ese botón para suscribirte y darle a la campana para que estén claros, para que de esa mañana recibas todas las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo podcast, un nuevo contenido aquí en Radio Callejón Urbano. Señores, sigue bastante caliente y ya es público la confrontación más allá de inteligencia artificial, aunque tiene un carácter primordial y esencial dentro de lo que es este BIF. De manera histórica, la primera vez que se utiliza en un BIF la inteligencia artificial. Directa o indirectamente, están haciendo historia. ¿Será a favor? ¿Habrá algún tipo de contribución? La cosa está bastante divertida, por lo menos luego de esta tiraera, se torna un poco, diría yo, más agradable. Lo anterior estaba muy por debajo del agua, no se sabía, pero ya él lo hizo público. Drake lanza una segunda tiraera, un segundo, como dice él, freestyle. Este se llama Taylor Made Freestyle, sigue bulleando, sigue metiéndole presión. Sencillamente la guerra psicológica la lleva de la mano Drake. Increíble, un rapero que apenas le contesta a Joe Budden. Y definitivamente, y les voy a ser bien honestos, este tipo tiene que tener un banco de ghostwriters inmenso, escribiéndole. El carácter de la producción está bastante buena, el tema, se monta en un West Coast. Pero las figuras que utiliza en este tema, yo sé que es, por lo menos, alguien cercano. Vamos a darle el más lento de la duda, es el mismo Drake. Pero lo vamos a escuchar, yo quiero pasar primero que nada al tema. De hecho, si quieren más adelante podemos hacer un contenido, si lo piden aquí, donde yo le detalle la letra en español completa. ¿Por qué la traduje? Obviamente, pero la traduje de manera real. No, no fisticiamente. Lo que quiere decir, en realidad, cada cosa. Pero si vamos a analizarla, sobre todas las cosas, verso por verso, las participaciones, las implicaciones. ¿Dónde diablos está Kendrick Lamar? Honestamente, Kendrick Lamar está quedando como el imbécil más grande de la historia. Dentro, podríamos decir, del rap. Aunque estos tipos se armen de valor, ninguno de ellos le tira a un Yerekes, a un Joel Ortiz, a un Nas, o sea, al propio Joe Button. No le tiran, o sea, ellos saben, dentro de su núcleo y su círculo peluchón, pues sencillamente ellos saben cómo se bate el cobre entre ellos. Muchas de las ocasiones. Y les voy a ser bien sinceros. La implicación del tema responde a quienes involucran el tema, el beat, y obviamente el contenido que le hicieron, obviamente, a esas partes involucradas. Pero lo que Drake dice, honestamente, es, no, o sea, no es algo impactante. Pero sí, obviamente, controla la esencia mediática, el afán de que el que supuestamente no escondía, o estaba escondido, por muchos años, lleva a Kendrick, obviamente, zumbándole sus barras también por debajo del agua, en diferentes canciones, en diferentes colaboraciones, en diferentes situaciones. Y pues obviamente ahora que este tipo como que tiene el tiempo necesario para joderle la vida al otro, pues sencillamente lo está logrando y de qué manera. Vamos a escuchar el tema. Miren, yo voy a entrar a la página de Drake. De hecho, el champú, papi champú, digo, champán papi. Champán papi. Y aquí está el tema. Y aquí es que yo digo, ya básicamente el segundo tema que le lanza en apenas días. El otro salió antes de ayer. Y anoche vuelve y arremete y ya este tiene 1.5 millones en su cuenta de Instagram porque la filtró el mismo por Instagram y de hecho envió un mensaje. Vamos a leer ese mensaje que está bastante, bastante corto, pero muy directo. Dice TaylorMade, Freestyle While We Wait On You I'll Guess TaylorMade Freestyle que tiene varias implicaciones. Anuel ya lo tienen ahí con la cabrita buscando su colaboración y pone mientras esperamos por ti. Creo. O sea, la implicación de que estás cagado, estás embarrado a Kendrick Lamarck. Y yo le digo a Kendrick Lamarck, indiferentemente le llegue el mensaje o no. Papi, usted tiene barras y tiene liriqueo. Acaba y sopleteé. Pero lo más importante aquí dentro de todo esto, como les digo, es honestamente lo que involucra este tema, el poder creativo para lograr consolidar un buleo o un troleo brutal. honestamente. En esa parte hay que dársela y hay que ser honesto. Está haciendo historia y esto nunca se había hecho en una tiradera, por lo menos de esta manera. Así que vamos a escuchar a Papi Champú, a nada más y nada menos que a Drake con el tema TaylorMade Freestyle. Vamos allá. Ahí empieza un pianito. Unos acordes de pianito bastante sabrositos. señores. Ahí metió a Tupac Shakur en inteligencia artificial. Guau. Pero se le nota como que la voz. La voz, o sea, el IE, la inteligencia artificial, el AI, se nota una milla. Se montó en un West Coast muy duro. West Coast y tipo Compton, Compton de verdad. Ustedes saben que obviamente lo está haciendo faltando el respeto al otro porque el otro representa el West Coast. Ay, señor. Le dice Tupac. O sea, en ese arrancando básicamente el verso. Kendrick, te necesitamos. Salvador de la Costa Oeste. Grabando tu nombre, tu nombre en, pues obviamente en la historia del hip hop. Yo sé ya en ese verso que mediante el estilo y la métrica, la voz obviamente es una voz de Tupac. pero más adelante me doy cuenta de en cuanto a más o menos la estructura de esta métrica. Es la métrica de Drake. So, o Drake le escribió obviamente el componente de tipos que tiene Drake detrás y el equipo de trabajo que tiene de escritores, que tiene un montón de escritores, tantos legales como ilegales, eso se ha sabido por toda la vida, pues los tiene a to switch esos bolígrafos. En esos parámetros así, en ese modo de fraseo, es solamente Drake. es la constitución lirical de Drake, no de Tupac, con la voz de Tupac. Pero lo más sabroso dentro de todo esto es que está faltándose el respeto el propio Drake. Está utilizando básicamente el playbook de 8 Miles de Eminem versus B-Rabbit para autoinfligirse y le dice muchísimas cosas, o sea, le está dando ideas, Tupac que esté entrando en la mente de Kendrick Lamar y le esté dando ideas para que acabe ya con Drake. Tienes que representarnos, tú eres la nueva voz del West Coast, nosotros somos tus ídolos como lo has dicho en momentos, en muchos momentos, muchas situaciones, porque él proviene de Compton. So, de verdad que está muy interesante por lo menos interesante el tema, la elaboración de cómo lo han hecho. Gracias. got to leave this motherfucker broken and bruised before we really lose you ask for the smoke now I've seen you too busy for the smoke I won't lie the people confused now you're about to get this shit another week and fall back ahí ya yo dije que no es bueno, es imposible obviamente que sea Tupac pero pero por lo menos me guío en cuanto a la distribución del rapeo el delivery sobre todo como les digo esta métrica y establecida este patrón sobre todo de Drake y tú escuchas y es eso es alguien que le compone a Drake o es Drake ya que tienen un estilo una manera tan y tan por años plasmada dentro de obviamente el concepto musical de ellos que pusieron a Tupac a sonar como ellos hey espérate que ahora viene nada más y nada menos que Snoop pero no quiero pasar que Snoop básicamente sin antes pues obviamente desarrollar un poco sobre lo que dice entre comillas Pac o Pac AI él comienza el verso como les dije llamando a Drake el salvador de la costa oeste y le insta a responderle a Drake inmediatamente y de manera contundente para mantener ese legado en el hip hop esos goats de la costa oeste se burla de Kendrick también de alguna manera sugiriendo que debería atacar a Drake por su supuesto grupo con chicas jóvenes o menores basado en rumores también hace referencia a la influencia obviamente de él mismo en Kendrick de que tiene que sacar la cara de que tiene que ser como él siendo obviamente ambos también raperos de baja estatura y proviniendo del mismo lugar Drake utiliza como les dije o está utilizando el playbook en este verso de Tupac de Eminem contra Bill Rabbit en el mail donde obviamente se autoinflige con la personificación de Tupac pero es básicamente para desmantelar cualquier tipo de ataque o restarle mérito a lo que pueda traer en su ataque que Kendrick Lamar cuánta gente utilizaron para esto cuántos ghost riders ahí es que está la cosa eso es lo que yo quisiera saber tienes que hacer el trabajo sucio papi tú sabes cómo moverte qué pasa queremos acción no estamos viendo nada de tu parte de hecho Snoop se levantó esta madrugada porque lo tenían loco con el teléfono y le estaba durmiendo y se levantó solamente para postear quizás lo ponga al final lo que dice él pero él se ríe o sea y dice ven a ver tienen el teléfono loco qué pasa yo no he grabado yo esto lo otro pero lo hace de una manera muy jocosa yo sé que nunca tú has estado en la cárcel obviamente y no has utilizado zapatillas de bañarte en prisión los jumpers todo esto obviamente porque ustedes saben que hay una canción muy icónica de Kendrick Lamar y un video donde él sale en la cárcel en la prisión pero él no es un maleante tampoco o sea todo esto es como a nivel metafórico ay Drake el tipo está el tipo está creando una nueva manera de hacer tiraeras pero con todo ese ingenio que está utilizando y toda esta mercadotecnia y sobre todo la tecnología no se olviden de algo un verdadero liricista coge a Drake y se lo lambe cualquier día de la semana tú nunca apuñalaba a nadie nunca ha hecho nada malo pero sabemos que los panas son los que te dan ese coraje ese impulso esa motivación le dices Snoop te ves perdido estás ladrándole obviamente al árbol equivocado qué te pasa o sea le están pidiendo sus ídolos en el tema de Drake y en la colaboración con Drake esta colaboración de inteligencia artificial le está pidiendo acción Drake pide acción Drake dice acaba y tírame es lo que le está diciendo espérate que antes que entre papi champú vamos a darle Snoop cuando entra básicamente Snoop entra de una manera un poco más desafiante un poco más enojado recuérdense que es el que está vivo el otro le está hablando desde el cielo y eso queda implicado en la barra le dice desafiando a Kendrick que muestre su valentía en el juego representando al West Coast especialmente después que Snoop y otros artistas le dieran su apoyo en el pasado Snoop lo está cuestionando pidiendo la iniciativa que defiende el territorio y que deje de estar planeando tanto que lo que podría estar planeando pudiera ser su derrota en lugar de una estrategia para ganar eso es lo que le quiso decir básicamente Snoop en su barra la primera ahí es que él dice la primera solo me tomo una hora o dos dice Drake obviamente él se va a pintar como que es pero dándole el beneficio a la duda no tenemos como refutar eso él dice que él hizo la primera por lo menos la primera que era la que nadie o sea nadie se había esto es como cuando suceden actos ustedes saben de esto de como las torres gemel y cosas así no quiero decirlo porque es una de las palabras que están varias aquí en YouTube pero esos actos pues básicamente ustedes saben que alguien pues proclama el acto nadie había proclamado el acto hasta ahora ahí Drake ya dice la primera aquella la otra que escucharon también fui yo esta es la que va a traer el cobarde en ti le dice que pues pero te vas a tardar y te vas a tardar más de una semana porque primero tiene que aprobártelo Taylor Swift y hay una relación bastante importante por años entre Kendrick Lamar y Taylor Swift que viene desde aquel remix yo creo que fue para el 2015 de la canción del disco de ella 1989 donde ella yo no sé si le tiró a Kate Perry creo que fue o algo así a otra artista en el tema Bad Blood y que esa canción obviamente ella cantara en los Grammys recientemente junto a Kendrick porque Kendrick volvió a rehacer otra vez ese remix de Bad Blood para finales del 2023 y pues tienen una relación bastante cercana y Drake se lo está tripiando mediante esta situación o sea y entonces pues trae otras relaciones sobre todo en el outro por eso es que la canción se llama así Taylor Made Freestyle este freestyle es hecho a tu medida que es como significa en español porque es Taylor Made hecho a la medida es como la ropa Taylor Made hecha a la medida freestyle pero es por Taylor Swift ahí ustedes ven el swing que le metió a Tupac está ahí está ahí el de Snoop lo pudieron disfrazar mucho mejor creo que necesitarás otra semana para saber cómo vas a mejorar oh my god por qué te tardas tanto qué tiempo te está tomando dale tú no eres tan ocupable dice aquí amenazó otra gente ahí le dije y todo aquel que que ha estado tirándome anteriormente que ha estado involved también van a llevar lo suyo para la tercera tiradera me imagino porque obviamente Drake está puesto para el problema le va a sumar su rafagazo a par de gente a quien más Dios quiera y lo haga con un MC que pueda cogerlo y lo es gran encanto Taylor Swift es el agante el más grande en este negocio ahora mismo dice yo moví mi disco el lanzamiento de mi disco cuando ella dijo que iba a lanzar el de ella yo no me voy a arriesgar dice Drake que cabrón esa parte le quedó chévere la parte del buleo la parte hablada en cuanto a eso sí o sea de manera relevante yo no le doy mucha importancia a lo que hablen pero pero es un buleo o un troleo por decirlo de alguna forma bastante bastante serio pero obviamente a modo sarcástico porque le pasa su paño como Katey Lord Swift pero también le manda su rafagazo ahí dice hay como que algo en esa barra o por lo menos en ese diálogo no es una barra en ese diálogo esto es el outro él menciona algo de un conflicto como que con Beyoncé hay dicho tío la ubicación del tipo y todo digo que este Nueva York es un apartamento en tal lado tratando de grabar y que no termine grabar y sigue sigue reaprobando y sigue sigue buscando quizás a otra estrategia bueno ahí está Drake en su parte respondiendo obviamente en el último verso afirmando su superioridad y preparación para atacar a Kendrick Drake se burla de la supuesta pasividad de Kendrick Lamar su irrespuesta después de tanto ladrar por años insinuando que está esperando la aprobación obviamente de una Taylor Swift su gran amiga y con quien se ha relacionado como les expliqué desde el remix de Bad Blood que luego recientemente lo hace pues ustedes saben también que Taylor Swift hizo una movida en cuanto a su catálogo y ella ha regrabado todos sus temas para ser dueña de sus propios masters así que desde Bad Blood del 2015 que ya invitó al remix a Kendrick Lamar pues obviamente nuevamente Kendrick aceptó la reedición regrabar otra vez el verso y eso fue en octubre pasado el 2023 además de las apariciones con ella en los Grammys y demás y dice que ella tiene pues que autorizarle para lanzar su respuesta también mencionó como Kendrick parece estar como que perdiendo el ímpetu que tenía en el pasado criticando su falta de presencia o su falta obviamente quizás de motivación para grabar en el estudio y en la parte hablada y en el otro Drake se mofa de manera sarcástica por su supuesto respeto por Taylor Swift y como su éxito eclipsa a otros en la industria musical e incluso menciona entre comillas como le dije una supuesta agenda o rivalidad con Beyoncé le dice a Kendrick que está al tanto de su situación en un apartamento en Nueva York insinuando que está luchando para responder de manera contundente y hasta da su ubicación del estudio donde supuestamente está grabando la respuesta a Drake la canción en general podríamos decir que hay una serie de golpes verbales críticas desafíos obviamente de Drake hacia Kendrick pero lo interesante aquí son las voces de Tupac y de Snoop figuras simbólicas sobre todo para Kendrick que aquí es donde está la falta de respeto una falta de respeto general para el West Coast que quede claro sobre un beat de West Coast y esas dos figuras obviamente entran a la discusión se enfoca en cuestionar básicamente la autenticidad la valentía las habilidades dentro del rap de Kendrick por lo cual se ha enganchado por años como la nueva cara del verdadero rap mientras que Drake se presenta obviamente como el competidor seguro listo para la batalla y honestamente todo un buleador un troleador ¿qué ustedes opinan? ¿qué creen? este tema superó el anterior que era drop down en Gimme 50 hablando de los pull shop y demás díganlo allá abajo como siempre les digo regálenme su like compartan este contenido ah espérate antes 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 que nada déjame déjame vamos a entrar al al de esto de Snoop vamos a entrar a aquí donde Snoop un momentito Uncle Snoop vamos a entrar aquí donde donde el tío Snoop Snoop estuvo miren este fue el video de Snoop que puso anoche they did what when how are you sure está seguro que ellos fueron los que grabaron ah de tro sentencia de muerte y a todos a todos right off everybody calling my phone blowing me up what the fuck what happened what's going on él no sabe I'm going back to bed good night se va para la cama otra vez buenas noches eso dice el tío Snoop con eso los dejo que tengan todos un bonito fin de semana como siempre y les digo masacra ese botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video no es que esté interesante está chistoso vamos allá los veo no es que no es el no es la